Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Gamboa y hoy, aprovechando este espacio que nos da al Ministerio de Educación, vamos a hablar de un tema muy importante para toda la juventud costarricense. Es el tema de la trascendencia. Y aunque la palabra suene un poco extraña para muchos, la trascendencia es algo muy importante en nuestra vida. Quiere decir que las decisiones que tomamos hoy influyen en lo que nos ocurre en el futuro. Así que tenemos que aprender a tomar buenas decisiones. Así que sin más, pasemos a ver la historia. Ale, ¿usted se tomó las pastillas? Sí, ma, me las tomé. ¿Con vos? ¿Las dos? Sí, son dos. ¿Yo solo me tomé una? Acordate que estás enfermo, Ale. Ay, ma. Tiene que cuidarse. Sí, sí, sí. Cada tres horas, Ale. Me tenés preocupada con eso. Qué salvada, ma. Muy bien, gracias. Ya después de eso, me recupero. ¿Entonces qué? ¿Siempre vamos a ir? Ay, Juancito. ¿Qué hemos venido hablando todo este rato? ¿Sí vamos a ir? Está bien, está bien. Bueno, ¿cuándo estás, ma? Concentrarte. Sí. Ve, yo invité a esta doña hija a Dayana. Ajá. Y le dijo que le iba a decir a una amiga. Ma, entonces yo digo que promete. De ahí sí, está bueno. Sí, sí. ¿Qué he dicho? Ojalá que vaya a Dayana. Ay, este, ma, es guti, ma. Lo invité aquí fuera. Pero, de ahí, lo llamo y lo llamo y nada que contesta. No sé ni para qué tiene el teléfono. Don Hugo. ¿Puera vida? De ti. ¿Mamá, usted qué? ¿Por qué no contesta? Ma, ma, es que dejé el celular en la casa. Pero, ¿qué pasa? Que veo a todos ya listos para irse. Ma, porque sí vamos a ir, ma. Ah, ma. Oye. Sí, ma. ¿Cuándo todos los exámenes están encima? No, ma, no. Tras de eso, mi mamá me tiene sentenciado. Si sigo con esas notas, ¿me va a sacar? No, no, yo a eso no. No te vas a poner en esas ahorita, ma. Ma, no sé, no sé. Ma, ma, vamos a pasar un ratillo ahí entre amigos, nada más. Nada pasa. Vamos con ellas y la vara, ma. Bueno, sí, imagínate que voy yo, me convencieron a mí. Bueno, bueno, yo voy. Pero, ¿cuándo se ponen esas barras de tomar? Porque eso a mí no me cuadra. Sí, yo también tampoco, yo también me quito. No, tranqui, tranqui, Rasta, o sea, es que no, nada. No, no, bueno, apurémosle, porque además se acerca, ahí está el guarda. Sí, sí. Dale. 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 Ay, mamá, said to slow down. You must make your own shoes. Stop dancing to the music after when it's in a happy mood. Keep them out. Put them there, daar, there, there's a trick here. Use it every time. Use it every time. Super minus a bit. Y ahora vamos a empezar a echarle ¿Qué más que quieres? Departan ¿Ustedes qué? ¿Van a tomar? Sí, sí, obvio ¿Enseguro no vas a tomar? Usted sabe que yo no tomo, no me jodas ¿Qué me estás juzgando? ¿Este es esa carcuta? Ya, ya, ya Pero que ese es un pañazo, ¿Qué viniste? ¿Contemplar el paisajito? No, no, no Yo no le hago eso y ya, punto No, Guti, no seas tan... Si él no quiere, no lo puede obligar Ya, no seas apasa, ya, déjelo a él Si él no quiere, usted no lo puede obligar Tome, tome, tome Listo, está listo No lo inventes Tome el ápil Dele, Andre Profunda, profunda ¿Cómo se siente, Andre? Ay Se siente así como fue la garganta, pero... Se siente ahí Se siente tan mal Dale, dale, Guti Guti debe tomar una decisión muy importante con respecto a sus amigos, su familia y su salud Pero antes de saber lo que él va a decidir ¿Por qué no escuchamos a Lucho Calavera y esto que se llama Amor Bendito? ¡Gay! ¡Para los sin miedo! ¡Gay! En este mundo de colores Me pierdo a lo que fue Y me rito a lo que voy Quiero quedarme así Conmigo Va a derretirme lentamente el calor Y yo Yo no voy a arrepentirme Y yo Eso no puede suceder Y yo Casi no pasa el tiempo Te quiero Te quiero Si te faltara una alegría Sé que mi corazón Te haría lo mejor Para cuidar de tu armonía Pa' que tu selva Y nunca pierdas un color Pero De ti no hay que se olvidemos Te busco en cada amanecer Y yo Así como pasa el tiempo Más te quiero Parece mentira Yo que te cuide Con ganada en este mundo Yo que no bendito amor Yo que te cuide Con ganada en este mundo Yo que no bendito amor Es mi divertido amor Rúbete Yo me lanzo y te canto a la selva de la vida Sé que tú no lo creías Pero míralo Para la gente canalla Que viene a vacilar Yo le digo hermano mío Ni que pide gozar Tú vas moliendo la caña Pero luego más se ama Siempre está la gente que se encuentra en la zapada Y que linda la gente que sabe gozar No como esa muda Que viene y se va a yacer Si juramos las mentiras del pasado Y recuperamos todos los soñados Mira como todo volverá a crecer Esa tierra que respira Esa tierra que respira Que busco en cada amanecer Y yo Con el alma de mi tierra Yo te espero Y en mi costa rica Yo que te cuide Como ganada en este mundo Yo que no bendito amor Yo que te cuide Como ganada en este mundo Tú eres mi bendito amor Tú eres mi bendito amor Venti, venti, vamo ¡Este fue! Muchas gracias a Lucho Calavera por esa linda canción Y ahora sigamos con Guti y su historia Él tiene que tomar una decisión bien importante Se deja influenciar por sus amigos Perjudica su salud O hace lo correcto Veamos qué decide Guti Entra, entra Tome todo eso, maje ¿Y por qué? No, ya, ya, suficiente con eso ¿Cómo estás, Jerry, Jerry? Tómese uno, maje No, 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 no Si, ¿qué? Yo no he hecho ni chumic de eso, maje Yo soy de chumic de eso No, no, papi Esa, cabrón, güey Eso, güey ¿Qué le pasa? Maje, dile que usted no aguanta nada No, porque yo estoy cansado, maje A Jali le damos, no sé, botellita Ahora sí ¡Buti! ¡Uy! No, no, no Ya quiere más, salado, les tocó Ande, ande, pasame, maje La botellilla ahí, por favor Toma, toma Toma, papi No, maje, yo no quiero oler esa vara No, no, no No sea payaso, ente No, no, no Un trago no le hace nada Si te metes, aguantas, ok Tomate Dele, aguante, aguante Tomate Ya se ha tomado muchas cosas Ay, sí, dale, dale, pues sí Toma, toma, toma Bondo, bondo, bondo Ya, ya Ya, ya ¿A ver con quién le toca? Le tocó con Ande Ay, no impestes, no impestes Hágale, hágale Beso Beso, beso Vamos, tigre Ay, qué le pasó No tiene nada, no tiene nada. Dejalo ahí. Ya más, el maestro vive muy cerca. Ya más, maestro, se viene conmigo ya. No, no, el se está haciendo, Andrea. Está bien, volvete. Está bien, no me hagas caso. Ay, Guti, ¿qué hiciste? Ya sé. Su celular tiene... ¿Qué es esto, Guti? ¿Qué hiciste? Ay, Dios. Este gasto está descargado, Guti. ¿Ahora qué hago, por Dios? ¡Guti! ¡Oh, Dios, ayúdame a salir de esta! Te lo pido, ayúdame, mandame algo, por favor. Guti, ¿qué hago? No voy a pedir ayuda. Sería genial poder cambiar el futuro de la gente, ¿verdad? Tal vez podamos hacer eso con Guti. Veamos. Se siente así, como fue la garganta, pero... Se siente y no se siente tan mal. Dale, dale, Guti. No, no. ¿Sabes algo? Yo no le voy a hacer esa vara. Esa mierda solo daño le hace a mi cuerpo. Pues no, más que yo estoy medicado. ¿Qué varas? No, no, no. Sí, la verdad es que sí. Toma, tiralo, tiralo. ¿Mejor jale? Conmigo, Andrés, sí, sí. Porque por lo que veo, esto no va a terminar bien. No, chiquillo, yo tampoco le hago mejor. No preferirías ir por un helado. Es que me da mucho miedo que nos agarren. La verdad, sí. Pero es que el problema es que no ando así, como nada de plata. No, no, no importa, eso no es un problema. Porque vos vas a invitar. Sí, sí, yo te invito. Bueno, pero con una condición, si es copo. Sí, sí, lo que sea. Y de paso me explicas mate, porque no entiendo nada, nada, nada. Pero si mate está demasiado fácil, Guti. Por eso necesito que me expliquen, vos no sos toda buena. Son funciones y eso es nada más como de gráficos y así. Ah, bueno. Pero de ahí te lo explico bien. ¿Me ayudas? Yo creo que me pido explicar, ¿sí? Dejale. No, 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 me queda camino a la parada. Está bien. Dirás que me tengo que ir, ¿no? Es que ahí está, pues. No, bien, tranquila, bien, muchas gracias. Me salvaste, me salvaste. ¿Entendiste? Sí, nada más me falta repasar y listo. Vea, cualquiera vas a la casa y yo te explico. Ah, perfecto, perfecto. Te invito a tomar café. Bueno, bueno, lo tendré. Pero no te hagas paja. Ah, yo sé, es que no. Al igual que Guti, cientos de jóvenes se enfrentan todos los días este mismo tipo de decisiones y reciben este mismo tipo de presiones. Yo sé que no es fácil tomar la mejor decisión. Sin embargo, siempre es importante saber que tenemos gente con la cual podemos contar. Profesores, padres, orientadores, adultos de confianza. Y es muy importante que no te sientas solo. Busca un buen consejo y lo vas a encontrar. Mi nombre es Jaime Gamboa. Ha sido un placer compartir esta historia con vos. Esperamos que ahora en clase puedan profundizar sobre el tema y que siempre sepamos que podemos tomar mejores decisiones en nuestra vida. Chao. Somos jóvenes. Somos fuertes. Y nuestras decisiones, tus decisiones. Te afectan a vos. A tu familia. A tus seres queridos. Siempre hay dos opciones. Dos caminos. Dos decisiones. Elegí la mejor. En tus manos. Está tu destino. ¡Trancencia! 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 ¡Suscríbete!